con mar y mucho gusto muchas gracias cómo estás muy bien me pillas entre una cosa y otra pero aquí estamos pero me encanta porque así tiene que ser tú eres un hombre muy ocupado un hombre que critica la moda y el fashion tiene que andar siempre activo por favor un empresario que más pues no sé te lo juro que cada vez siento bueno entiendo que se me vea como un crítico de moda claro lo entiendo pero siento que cuando alguien lo llaman crítico de moda de alguna forma tras ese texto existe como una persona como que juzga a otros y nunca me he visto así cuidado no quiere decir que mis palabras alguna vez hayan sido así pero nunca me he visto así yo siempre siento que he explicado la moda pero no he juzgado a nadie he explicado que es el protocolo que he explicado que por eso funciona no funciona esto es la tendencia pero creo que no he sido nunca y me puedo estar equivocado nunca ha sido una persona que haya criticado algo que sea la identidad de una persona pero siento que con el título que con el título de crítico de moda va eso va a esa persona que juzga a otros que discrimina por su color por su altura por su peso y yo nunca siento que he sido eso y de repente a veces me veo como intentándole explicar a la gente digo yo no siento que soy eso pero puedo estar equivocado no pero fíjate que fíjate que creo que tienes razón porque es verdad tú en tus vídeos porque obviamente he visto cuando tú comentas digamos la alfombra roja en los programas de televisión y también he visto lo que haces a través de tu canal en instagram también cuando como bien dices creo que tú sí comentas lo que ves en la alfombra roja das tu apreciación de lo que consideras el protocolo creo que creo que sí creo que creo que con el paso del tiempo en tú has ido modificando lo que uno percibe o cree que es el crítico de modas creo que es válido que tú que tú digas yo no me percibo de esa manera porque no es tu intención creo que tienes razón la verdad ahora hablando de eso yo sí quería hacerte una pregunta así como muy concreta sobre obviamente los latin american music awards yo quiero saber cuál es el protocolo para esa alfombra roja para esa entrega de premios porque obviamente yo no tengo la invitación a mano como para saber qué es lo que están pidiendo pero obviamente tú sí cuál es el protocolo para esta gala creo que ya en las invitaciones no se habla del protocolo aunque sorprendería mucho me sorprendería mucho que en el 2023 alguien pusiera un protocolo porque obviamente es una noche de gala que significa una noche de gala porque es una noche de largo que no te esa es una ropa que no te pondrías en otro evento sino que es una ropa especial que tú te pones para un evento especial y porque las noches se llama black tide o uno se tapa más que es lo que creo que la gente no ha entendido uno se tapa porque en esos eventos se hace reconocimiento generalmente a personas que han fallecido se reconocen historias diferentes entonces no sólo estás de una celebración para bailar y mover cualquier parte de tu cuerpo si estás en un momento que le haces un reconocimiento a alguien entonces la moda tiene una etiqueta para que tú no distraigas el evento digamos que una va con un vestido medio encuerada y está presentando un evento en el que hablan de una persona que falleció entonces de alguna forma la etiqueta te centra para que no llames la atención indebidamente pero al mismo tiempo que te digo que eso que eso es la etiqueta te digo que ya eso como que no existe porque las nuevas generaciones y los nuevos artistas como tienen un poder añadido por las redes sociales como que hacen lo que les da la gana y no los puedes atar a nada y me parece me parece tiene la doble filo me parece que es liberador me parece que te libera y es verdad hookers y al mismo tiempo tiene la cosa de que va a terminar una prima mía medio encuerada presentando un evento en el que están hablando de un fallecido que hay mucha gente que lo respeta y no entienden por qué está ahí llamando la atención con las chichis afuera el sentido de las dos partes fíjate que nunca lo había pensado de esa manera y tienes toda la razón es como cuando estás en la entrega de premios oscar y vamos al momento de en memoria de aquellos que nos han partido y que nos han dejado y que también estamos homenajeando en esta serie en esa ceremonia por ejemplo me mira me has dejado ahorita me has puesto mucha información en mi cabeza me encanta ahora qué qué es lo que tú esperas a nivel de fashion y de porque creo que tú ya lo has explicado muchas veces una cosa del fashionismo otra cosa en la moda qué es lo que tú esperas o qué es lo que te da miedo volver a ver porque yo sé que también tu ojo ya está un poco cansado de lo mismo tú lo has dicho yo pienso yo pienso que las alfombras yo pienso que las alfombras latinas tienen un sello marcado y tienen una presión marcada que es básicamente la tendencia siempre es el cuerpo y la juventud entonces todo en la mujer es alrededor de eso es cualquier cosa que muestran que su cuerpo está como más cerca de los estándares de belleza y que su piel y todo se ve cada vez más juvenil y de ahí entran muchas cosas entran las extensiones el pelo largo porque el pelo largo de alguna forma muestra juventud cuando tú tienes una edad el pelo va perdiendo su grosor entonces más más cantidad de cabello obviamente con la edad el cuerpo se va transformando es entonces es la pelea de cómo mantener el cuerpo entonces siento que esa es la prioridad en las tendencias en las alfombras latinas y por mucho que me encantaría ver otra cosa por ver otras tendencias no creo que la veamos porque porque cada vez porque cada vez la mujer tiene más presión porque tiene más presión porque el mundo digital nos ha demostrado que somos súper súper superficiales y somos súper visuales entonces tú puedes poner un post y puedes escribir lo que te dé la gana si la foto que tú has puesto el vídeo que tú has puesto no cuenta lo mismo que has escrito nadie va a leerlo son nos demostramos a nosotros mismos que somos súper superficiales que somos visuales entonces eso ha creado más presión en la mujer y ves claramente como hay un problema en que las mujeres tienen una delgadez extrema que es un problema real que creo que es más exagerado que nunca en la historia claro que pasó en los 80 y en los 90 en el que las supermodel las las top models tenían lo que se llamaba la heroína style que era que se veían extremadamente delgadas pero de alguna forma eso nunca lo vimos en las calles eso nunca se vio se se vio tan reflejado en las calles sabías que era un problema un poco de la de la que quería ser una top model pero nunca fue tan exagerado apareció la anorexia y apareció la bulimia consecuencia de eso es una realidad pero nunca siento que fue tan masivo ahora lo veo masivo o sea ahora ya es masivo y lo peor de todo es que es una extrema delgadez pero con ciertas partes de tu cuerpo ensanchadas que quiero decir que obviamente en un momento eran extremamente anoréxicas pero no tenían ni nalgas ni tenían ni boobies entonces era todo exagerado ahora es un nuevo estándar de belleza la extrema delgadez en los brazos y en la cintura y en las piernas pero las boobies y las nalgas no entonces obviamente hay que hacer algo porque eso eso naturalmente no pasa entonces es como una cosa es es un diría como una dismorfia corporal masificada aprobada socialmente porque está aprobada porque digo que está aprobada porque esa gente agarra muchos seguidores porque esa gente tiene millones de seguidores y a la vez que van transformando su cuerpo van agarrando más seguidores van agarrando más poder entonces es una cosa como las critican por eso pero al mismo tiempo las siguen mira me encanta que me preguntaste es una cosa y me fui para la chingada para la otra no 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 al contrario yo te iba a decir que me encanta y te agradezco porque creo que es importante conversar con alguien como tú que sabe de moda que sabe de belleza que sabe de tendencias y que sabe de fashion pero que no cierran los ojos ante las grandes problemáticas que hay actualmente alrededor de estos temas porque si tienes toda la razón tú no eres un crítico de moda porque es encasillarte algo muy pequeño eres mucho más porque detrás de lo que tú estás viendo más allá de decir si el vestido está bonito si fue confeccionado por si es un óscar de la renta si es un valentino si es no es eso hay algo más hay algo más hay un mensaje muchísimo más poderoso muchísimo más fuerte y creo que es muy importante y te lo agradezco incluso tengo hasta un poquito de lagrimitas en los ojos y no te estoy mintiendo pero es porque yo honestamente creo que es un mensaje necesario no 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 se trata de que la mujer es un vestido más y creo que es importante que lo digas de veras te lo agradezco de todo corazón es verdad jomarico eso no es un crítico de modas queda muy chiquito queda muy chiquito pero como no me quiero poner a llorar y hay que hay que seguir en yo te quería preguntar en base a lo que tú me dices quién crees tú que podría ser un ejemplo positivo que logra balancear su imagen en la alfombra roja y que no se va a los extremos que estamos hablando como a dónde deberíamos nosotros poner el ojo bueno yo pienso que la que está haciendo la diferencia a su manera es carol g a su manera entonces que ha hecho que para mí es como un paso muy grande en el género latino decir públicamente que ella retocaba su imagen y que hacía filtros y toda su imagen y que un día se dio cuenta que los paparazzis hicieron fotos de su cuerpo y que su cuerpo era completamente diferente y que ella dijo no tiene sentido no tiene sentido seguir con esta mentira entonces públicamente lo dijo una entrevista en españa públicamente aceptó eso aceptó que ella había que ella había sido parte como yo lo soy también de crear una falsa expectativa de la belleza y que quería terminar con eso y eso le ha traído a ella consecuencias que la han atacado mucho por su cuerpo después de hacer eso es cuando sacó una campaña con unas fotografías y la gente le dijo que las fotografías eran feas y que ya se veía su vida de peso y que ella a veces se veía embarazada que ojo que es algo común que recibe todos los días las mujeres normales es la crítica común que una mujer le da a otra mujer son pero ella lo plantea diciendo se acabó ya no voy a ser parte de eso entonces en sus la crítica que ella le hizo a gq magazine en méxico fue un poco para ella mantener ese movimiento porque aunque la gente quiera ahora gritar lo que hizo gq méxico es lo que han hecho todas las revistas desde hace desde que apareció el photoshop siempre han transformado las imágenes de las mujeres para una imagen mucho más demacrada porque la modelo de pasarela es una mujer demacrada una mujer extremadamente delgada es una mujer extremadamente delga alta y es una mujer con unas facciones que no son comunes esa ha sido la modelo de pasarela entonces las revistas de moda siempre han puesto en sus portadas a la red a las a las modelos llegó un punto que las revistas de moda tuvieron que agacharse y decir se acabó tenemos que empezar a poner a las celebridades porque las celebridades tienen más poder que la moda entonces necesitamos hacer un matrimonio con las celebridades entonces empiezan a poner a las celebridades en las portadas las modelos se atacan porque las modelos dicen perdón nosotros sombras modelos de pasarela nosotros debemos estar en las portadas de revistas y las revistas dicen esto es una industria señores relajémonos aquí mientras no hagamos dinero esto no funciona show las portadas ahora son celebridades igual que un día vogue tuvo que sentarse y alabar a kim kardashian y ponerla en portada de vogue cuando ellos habían dicho que no no los reality shows eso es un circo que nosotros no entramos entonces a día de hoy karol g y muy pocas artistas están haciendo cosas que ayuden realmente a las nuevas generaciones obviamente por ese movimiento a karol g le llega gente que la aplaude que le dice guau nos estás ayudando porque automáticamente cualquier mujer dice en su casa hay finalmente o sea ella también tiene días malos y otras de la crítica porque dice a ahora ahora resulta que después de todo esto nos dices que no quieres usar filtros ahora de que has llegado ahí arriba con una imagen diferente ahora nos quiere decir entonces yo diría que uno en el mundo de la belleza como está a día de hoy nunca gana y generalmente los pasos más importantes son los que son menos aplaudidos pero si quieres ayudar a la gente hay que hacer pasos que no van a ser aplaudidos en el momento pero que tú sabes que pueden ayudar fíjate jomar y que como te decía en un principio yo estaba escuchando mucho lo que dices y para un obviamente aquí estamos hablando de la alfombra roja por los latin american music awards pero también recuerdo una conversación que tuviste una vez con carolina sandoval en donde tú le decías que hay hay vestidos de vestidos hay vestidos que están diseñados para cierto para cierto para ciertas siluetas y ahí hay de todo para todas las siluetas entonces creo que al final del día uno tiene que como conocerse a sí mismo y ir tratando de vestir a nuestro cuerpo de la mejor manera para este tipo de eventos digamos como la alfombra roja como tú aconsejarías que alguien se prepare que los famosos se preparen para para entrar a esta alfombra roja que crees que ellos tienen que entender a la hora de comprender su cuerpo para vestirse mejor y no necesariamente tratar de complacer estas tendencias que nos dicen que la belleza es de una sola forma yo lo primero que le diría a todo el mundo es que nunca sigas la tendencia si tú quieres crea tu propia tendencia y en las celebridades todavía mucho más porque la celebridad es mucho más fácil que cree una tendencia nada más que poniéndose la ella entonces eso es lo primero que diría no sigáis ninguna tendencia celebridades vosotros tres celebridades ponte algo que tú pienses que es tu esencia eso es lo primero que les diría a todos porque cuando yo me doy cuenta que hay diez celebridades con guantes puestos yo digo ok puede ser lo que quieran pero todos han perdido la identidad no tienen identidad están siguiendo lo que la gente quieren que hagan entonces tu imagen es tu identidad sin que tú hables yo a ti te veo y sin tú que me digas una palabra yo voy a sacar una conclusión de quién tú eres como tú te vistas esa es la imagen ese es el poder de la imagen entonces en una alfombra como los latin american music award yo les diría yo sé que estamos en una época de cada uno hace lo que le dé la gana me parece espectacular pero yo te diría el reto más grande sería que te vistas de gala y todos sabemos lo que es gala y le pongas tu esencia si tu esencia es el encuere porque es la esencia de muchas de ahora porque el cuerpo vende hazlo pero intenta hacerlo de una manera que no que si una persona si la mujer de un cantante que ha fallecido que tiene un reconocimiento va allí y te ve a ti no se sienta ofendida porque tú estás como eso sino que diga bueno lo hizo a su manera pero no le he perdido respeto al evento eso es lo que yo les diría a las celebridades y un consejo que le daría yo a todas las mujeres es que siento que la gente viste para encajar en un estereotipo o para entrar en una talla que no son y ahí está el gran error porque la moda no es una plataforma para llegar a otros sitios la moda es una plataforma para buscar tu mejor esencia y te aseguro que tu mejor esencia no es intentando ser otra persona que no eres eso te lo aseguro eso es una persona como yo digo demasiado forzado estaba eso como estaba forzado para querer demostrar al mundo que eres alguien que realmente no eres y se nota eso se nota yo como experto te lo puedo decir más claro pero yo como digo en mi casa en su casa mi tía y mi prima saben que algo está raro ahí están diciendo no eso no funciona yo te puedo ser más objetivo yo te puedo decir mira eso estaba forzado intentó esto pero la gente dice no eso no es happening jomari yo te quiero agradecer yo sé que tú tienes mucha más gente con quien conversar más entrevistas que dar pero yo te quiero agradecer y ni siquiera puedo enumerar la cantidad de cosas que te quiero agradecer así que lo voy a hacer en general primero gracias por la honestidad con la que das tus opiniones y la libertad con la que lo haces porque creo que es muy importante escucharte porque tú tienes eres una figura pública eres una persona a la que la gente a la que queremos escuchar a la que nos interesa saber su opinión y es muy importante lo que tú dices porque te estamos validando entonces no dejes de hacerlo no dejes de decirlo porque creo que se necesita ese mensaje necesita llegar mira cómo hablar de una alfombra roja algo que podría ser muy frívolo terminó llevándonos a un mensaje muchísimo más profundo incluso a mí me ha llegado derechito y no lo digo para 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 caer en bien ni contigo ni con nadie porque no ganó nada con eso es la verdad eso está ahí y luego ya volviéndonos un poquito más desde luego el punto de vista de la música me gustaría saber irá para concluir quiénes son los artistas a los que tú quieres ver porque su música realmente te impacta y que tú sabes que van a estar ahí bueno indiscutiblemente chiqui me encanta y me fascina ángel aguilar me fascina creo que su mezcla de juventud con sus raíces y que ella se diseña todo y como que lo tiene muy claro y su forma tan clara de hacer un poquito lo que le da la gana a mí eso me gusta mucho galilea montijo creo que va a ser la que se va a probar la noche porque creo que galilea en este momento está en un momento importante difícil complicado pero al mismo tiempo bonito de reinventarse y creo que siendo presentadora del show se va a reinventar galilea siempre ha sabido como dar como yo digo cuerpo pero de una forma moderna fresca entonces creo que la que más voy a esperar es galilea con diferencia por eso porque sé que ella sabe dar mucho esa variedad pero básicamente eso creo que los hombres siempre se roban el show porque les es más fácil a ellos arriesgar porque a ellos la gente les aplaude fácilmente una mujer tiene otra presión añadida y lo entiendo pero más o menos por ahí vamos muchas gracias omar y que dios te bendiga y te siga te siga dando esa conciencia que creo que hace mucha falta en la industria que sean muchos más muchas gracias gracias no 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 Gracias por ver el video